Es un buen día Para cambiar Ya no hay excusas Ni heridas Ni nada Estoy tranquilo Tengo miedo No recuerdo Cuando me sentí mejor Quisiera despedirme Por la mañana Darle un último Beso y amarece A la mamá Recostarme con mi amanda Antes de que no recuerde nada Antes de que me vayas A ese lugar Quisiera despedirme Por la mañana Darle un último beso Tuya carencia Mamá Recostarme con mi amanda Antes de que no recuerde nada Antes de que me vayas A ese lugar Quisiera despedirme Quisiera despedirme Quisiera sentirte Quisiera despedirme Quisiera despedirme Quisiera sentirte Quisiera despedirme Por la mañana Darle un último beso y acarició Tuya carencia La mamá Recostarme con mi amanda Antes de que no recuerde nada Antes de que no recuerde nada De que no recuerde nada Pero no me vayas De que no recuerde nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.